En la vida del bautismo cantaron los mis señores Ya se me acabó la batería Más faltó decir arriba Juárez Grítenle, perdí arriba Juárez Por tu ventana Y darte dos buenos días Acostante en tu cama Por ahora, por tu mamas Por todas las ciudades Con por semiares animales Que deseamos felicidades Con por semiares animales Con por semiares animales Que el ruido de los a cantar Felicidades, amados, no más Muchas felicidades Dicen los meseros que arriba La América No, 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 no Un hombre Ya no le van a propina Vamos y caballeros Tenemos alguna pareja Sembrando aniversario de bodas En esta torre de monedero Gracias.